Por fin la Cámara de Diputados Federal aprobó la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento jurídico que debió estar listo desde hace algunos años, mismo que fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales y que deberá transitar por los congresos locales para su aprobación y después esperar la declaratoria de estos para su adopción en cada una de las entidades federativas. Antes de ello, nuestros diputados tienen un arduo trabajo para que la entrada en vigor del nuevo Código Único sea una realidad, pues primeramente deberán derogar no sólo el decreto de declaratoria de entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que consideraba comenzar con el nuevo sistema a partir del día 1 de marzo próximo en esta entidad, sino también tener que derogar el decreto de fecha 16 de octubre del año 2012, que ordena de igual forma la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Penales en dicha fecha. Y no menos importante resulta reformarse el artículo primero transitorio al Código Penal para el Estado. Decretos estos ya obsoletos, aun y cuando no han entrado en vigor. Hágame usted favor. La entrada en vigor del Código Procesal Único será gradual en el territorio nacional y no deberá exceder del 18 de junio del 2016 y contemplará delitos cometidos que resulten de competencia local y federal. En San Luis Potosí, una vez que se dé la nueva declaratoria para adoptar el Código Único, tendrán que pasar 60 días entre esta y la entrada en vigor del mismo. Dicho ordenamiento nos permitirá contar con una estandarización y coordinación del procedimiento en investigación, persecución y procesamiento penal en todo el país. Con 32 códigos del Fuero Común y uno federal, actualmente implica una procuración e impartición de justicia diferente. Incluso, tratándose de conductas similares, el nuevo Código ayudará a hacer homogéneos los programas de capacitación de los operadores del sistema. Pues, lo que tenemos con el sistema tradicional es un cúmulo de normas cuyo número causa muchos problemas. Los jueces de distrito, por ejemplo, tienen que batallar con 33 ordenamientos procedimentales penales. En algún estado, una conducta no es punitiva y en otro estado sí. En algún estado, un delito se sanciona con 20 años y en otro con 40 años de prisión, por ejemplo. Hay quien puede pensar que una sola legislación sería violatoria de la soberanía de los estados. No debemos perder de vista que el federalismo es una forma de organización territorial de las funciones públicas, que, en última instancia y para una justicia más cercana, será mejor un solo código que tener 33. Lo único que pasa es que ahora tendremos un solo marco normativo común para todos. Esperemos que con ello ministerios públicos, jueces, magistrados puedan hacer mejor su trabajo. Ahora, habrá que trabajar en la armonización de los códigos penales, adecuarlos a las exigencias de la Reforma Constitucional del 2008, ya que la mayoría de los códigos chocan significativamente con esta. No se diga con el principio de presunción de inocencia y debido proceso. En consecuencia, estas reformas no deben tardar, pues no podemos olvidar que una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones. Hacerla esperar seguirá siendo injusticia. Muchas gracias.